...a María Guía, y por lo tanto para nosotros es un año muy feliz y esperamos compartirlo con toda la gente que nos escuche, con todos los que nos asisten. Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Agaete por haber pedido compartir también este festival, por ayudarnos a seguir adelante, para que ustedes además lo puedan disfrutar y que hable un aplauso muy fuerte a la gente del sonido, especialmente a Luis Falcón que está por ahí haciendo maravillas, y que después de que ha sido padre por segunda vez ya no se le ve el pelo con estas tutoriales, esto es un auténtico milagro, ¿no? Para él y para todos ustedes, muchísimas gracias por su atención y nos vamos a pedir con esa paradidad. Disfruten del festival y disfruten de las fiestas de las nieves. Muchísimas gracias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¿Quién te ve? No, ¿quién quizás tú no besas? ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? No, ¿quién quizás? Mi querida, trenta amada, muriendo estoy por ti. Mi querida, trenta amada, no te olvides no de mí. Mi querida, trenta amada, muriendo estoy por ti. Mi querida, trenta amada. Mi querida, trenta amada, muriendo estoy por ti. Mi querida, trenta amada, muriendo estoy por ti. ¡Gracias!